Vamos a ver acá, esto dice, alza en contribución entre el 2020 y el 2024, 100%. Atención, candidato a alcalde, gobernadores, concejales. Este es un temita, este es un temita. Yo tengo que hacer, ¿puedo hacerle una crítica a los periodistas? Sí. Porque concentran, concentran el ojo en Vitacura y Las Condas. Y digan, euge, te dije, ponme otra, euge. Y con eso distraen, disculpa, hombre. Con eso distraen de que hay decenas de miles de propietarios rurales que están siendo afectos ahora por el alza de las contribuciones, 50, 100%. Y también en comunas populares, donde el Servicio de Impuestos Internos, por sí, ante sí, ha decidido, a pesar de que están bajando los precios de las propiedades, ha decidido entonces aumentar la recaudación a través del recálculo. Si no hay plata. Sí, pero es que eso no es problema del contribuyente. Tú no puedes ser, no puede ser que el Servicio de Impuestos Internos no tenga un reglamento técnico definido para establecer cómo definen los valores de una propiedad. Pero, 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 pero es una metodología. Pero, 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 pero la metodología es cualquier cosa menos razonable. Lo que pasa es que la metodología tiene falencias como el valor zonal, que es la zona de valor homogéneo, y el valor de la construcción. Yo le quiero decir a los vecinos de Viña del Mar, nosotros por supuesto vamos a velar a esto, y usted puede, como contribuyente. ¿Se va a bajar las contribuciones en Viña? No, vamos a, vamos a, no, no compete, pero vamos a dar asesoría técnica a todos los vecinos donde haya sobrevalorado el bien, porque la metodología está mala para que baje el bien. Usted como contribuyente puede reclamar antes del Servicio de Impuestos Internos. Bueno, yo estoy metiendo. Puede hacerlo, porque la metodología tiene errores. Entonces usted vaya, revise y alegue, y nosotros vamos a, con la unidad técnica, hacerlo, porque están subiendo a construcciones en barrios donde las viviendas han bajado de precios. Pero que no solamente es la metodología. Déjame una pregunta sobre esto. No, no, sí, una pregunta. ¿Hay ciertas excepciones para el pago de la construcción? Por ejemplo, la tercera, sí, la tercera edad puede, no, porque a una abuelita mía justamente le permitieron que fuese al Servicio de Impuesto Interno, o tesorería, justamente a plantear un tema por ser de adulto mayor, está la carga en la casa. Sí, pero no si estáis desempleados. No, no, pregunto, no. Hay beneficios. Pero no para un desempleado, no para una persona que está iniciada. No, digo, para tercera edad. Sí, para tercera edad hay un beneficio, hay beneficio, pero igual, al final terminas quitándole la casa. Porque estos señores, tú te atrasas, orden de remate, y después ejecución. No, no, porque para estos sí que son eficientes. ¿Sabes por qué lo digo con la tercera edad? Porque, mira, antes había el derecho a voto, el derecho a voto justamente que entra... No, disculpa que devuelva, porque justamente había una persona que no está obligado a ir a votar, que es la persona de la tercera edad. Y a mí hay una excepción, pero se opusieron a que esa excepción se mantuviera. Pero puedo entrar... No, te digo, porque la tercera edad es... A ver, Hugo, Hugo, la tercera edad puede, según los monstruos... Sí, la tercera edad acceda a beneficios. A beneficios. Lo que yo le quiero preguntar es aquí al gobierno y a impuestos internos, porque efectivamente te calculan el valor zonal respecto a si estás cerca o lejos del metro, etc., para determinar tu contribución. Ahora, ¿están calculando también la criminalidad? No. ¿Están calculando la basura en las calles? No. ¿Están calculando los grafitis en las murallas? No. ¿Están calculando los rucos en las calles? No, no lo están calculando todo eso. ¿Por qué? Porque no les interesa. Porque al final... No, porque afecta el valor. Porque al final, al final, el cálculo del servicio de impuestos internos es absolutamente arbitrario y lo único que les interesa es recaudar más. Y es por eso, entre otras cosas, porque es una injusticia muy grande cobrarle a alguien que compró una casa con plata que ya pagó impuestos, ya pagó impuestos, pues tuvo que ganársela y pagó impuesto a la renta o pagó impuesto al capital o pagó la impuesta... Es un castigo demasiado grande cobrarle impuesto por su propia casa. Y es por eso que estamos trabajando, y estamos trabajando muy en serio, una reforma constitucional que nos permita a nosotros hacer inviables los impuestos al patrimonio. Porque lo que ya pagó impuestos no puede seguir pagando impuestos eternamente. Tú puedes pagar... Camila, no tengo idea... Camila le va a meter un pelo más a la sopa. Yo le voy a meter un pelo más a la sopa a propósito de estas decisiones que toma el servicio de impuestos internos y que no se entienden. Y es que a partir de 2024, todos los arriendos, lo que yo recibo si soy propietaria y arriendo esa propiedad, lo que recibo como fruto, como la renta, va a tributar directamente al impuesto de la renta. A pesar de que la casa no esté pagada. A pesar de que la casa no esté pagada, una medida que no se entiende. Otro mal cálculo. Es un mal cálculo del servicio de impuestos internos. Yo lo voté en contra en la Cámara de Diputados, pero lo pasó hace un año. Lo que le está pasando a la gente, para que se enfase con lo que hizo la Cámara de Diputados, hay una persona que compra un departamento, con su esfuerzo, su trabajo, se compra un departamento y decide arrendarlo. Con ese arriendo paga el dividendo. O sea, no está recibiendo utilidad. Entonces el servicio de impuestos internos es que este último tiempo viene haciendo unos cálculos bien especiales. Raro. ¿Por qué producto de una ley? Está haciendo cálculos bien especiales, te dice que eso utilidad cuando no es utilidad y pum, manotazo. No, 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 yo no estoy de acuerdo. ¿Eso es así? No, no, espérate, hay una diferencia. Eso es así. Porque cuando yo arriendo un departamento estoy arrendando un bien raíz. ¿De acuerdo? De acuerdo. Si eso es considerado ingreso, porque yo estoy efectivamente entregando un servicio, estoy entregando el servicio de... Pero está pagando la casa. Exactamente, estoy entregando el servicio a través de la casa, la casa está generando ingreso. ¿Ya? En ese sentido, yo soy contrario a los impuestos, creo que no debería estar grabado, pero está dentro de la lógica del gravamen de impuestos a las ganancias. ¿Ya? Yo estoy entregando. Entonces, te cobran por... Entonces, el punto es que yo le estoy pagando de vuelta un crédito al banco. El banco me adelantó la plata. ¿Ya? El banco me adelantó la plata a través del hipotecario y yo le estoy pagando al banco. Pero yo recibí esa plata. Es decir, esa plata está ahora generando ingresos a través de lo que es el arriendo. Ahora, pero permítanme, permítanme, yo sé que es complicado. Yo sé que es complicado. Sobre utilidad. Pero una cosa muy distinta, una cosa muy distinta es un bien raíz que está generando utilidad, como es un bien raíz que está siendo arrendado. No, pero la utilidad... Y otra cosa es que yo le cobre impuestos sobre el valor de la propiedad. Impugnen el valor. Ese es el problema. Impugnen, impugnen, impugnen. Gonzalo, los consejos televidentes, Gonzalo. A ver, Claudita Pum. O sea, los dos son un problema. Claudita Pum como cobre, a ver. No, o sea, a ver, yo creo que hay que tener harto criterio y hay que... Las leyes que están mal hechas, a lo mejor hay que revisarlas y en ese sentido... No, mientras las revisan nos siguen sacudiendo. ¿Estamos a favor de bajar los impuestos ahora? Claudia, el problema está en la... No, 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 hay cosas que yo creo que hay que revisarlas y mirarlas de todas las aristas. Yo creo que ahí está la responsabilidad de cómo se legislan ciertas normas que afectan. O sea, creer que efectivamente el que paga un impuesto que no necesariamente... O sea, un arriendo que no necesariamente le alcanza para pagar el dividendo y más encima va a tener que pagar impuestos es algo que no necesariamente le va a afectar al más rico, sino que le va a afectar al que está tratando de capitalizarse de una u otra forma. El 20% de IVA a las viviendas, ¿quién lo estableció? A la presidenta de Chile. A ver, una vivienda que hoy día en el mercado... Acá, a las dos, a las dos. Hoy día, una vivienda que vale 5.000 UF en el mercado, 1.000 UF, esas 5.000 son impuestos al valor agregado, 1.000 son 38 millones de pesos redondeando. El IVA a la constructora. Y le voy a decir una cosa, y eso significa que usted, en vez de tener que pagar de vuelta su vivienda en 20 años o 25 años, tiene que pagarla de vuelta en 35, no tengo idea. Pero cuando se les advirtió esto, no les importó. ¿Y saben por qué no les importó? Porque la señora Bachelet y sus amigotes ya tenían sus casas, por las cuales, por lo demás, no pagaban contribuciones. ¿Ya? No olvidemos eso. Piñera no pagaba contribuciones, Bachelet no pagaba contribuciones, no sé cuántos parlamentarios no pagaban contribuciones, tremendas mansiones. Tremendas en la quinta región. ¿De acuerdo? Pero a ellos no les importó subirle el valor de su casa en 20% y después pasarle esa plata a sus amigotes atrás de la fundación. A ver, en esta discusión de los impuestos hay varias cosas, porque nosotros calculamos el global complementario, bueno, se supone que tú pagas impuestos y que tú recibes algo del Estado, pero hay un cierto sector de la población que no recibe nada del Estado. Y por lo tanto pagan impuestos, pero no pueden descontar los colegios de sus hijos, no pueden descontar la salud, que el gobierno no se las da y que no le da al ancho. No te dan nada. La seguridad. La seguridad. Que se la deberíamos descontar porque, ojo, el piso de un Estado, el mínimo, es garantizar la seguridad. Si no garantiza la seguridad, es un Estado fallido. Mi pregunta es, ¿tú tienes que pagarle impuestos a un Estado fallido? Yo soy convencida que no. Entonces, aquí hay, en materia de impuestos, el nivel de injusticia es total y absoluto. Y esto es una discusión que tenemos. Y esto es absolutamente confiscatorio. Y es más, si lo vamos al fondo hasta inconstitucional, en el sentido que hay impuestos sobre impuestos. Y eso no se justifica. Es arbitrario. Y no solo arbitrario, es confiscatorio. Y, ojo, eso que era de la abuelita es bastante relativo porque hemos visto últimamente y siempre cartas de personas que han vivido en Vitacura, que han pagado toda la vida los impuestos, que pasan a jubilarse. Bueno, pero la carta del otro día era de Vitacura. Y que, efectivamente, le ponen... Ya, pero aguanta un poquito. A ver, un momento. A ver, ¿vamos a tener educación o no me van a dejar terminar ninguna vez que yo hablo? ¿Cómo es la cuestión? A ver. Hable, Mervi. A ver, espérate. ¿Vas a tener educación o no te educaron? ¿Vas a tener educación o no te educaron? Estoy hablando yo. ¿Me interrumpieron la otra vez? No pude terminar. ¿Me vuelven a interrumpir y no puedo terminar? O sea, ¿cómo es la cosa? ¿Tú entiendes...? A ver, Hugo. ¿Tú entiendes que cuando la persona, boquita moviéndose, la persona está hablando? ¿Puedes dejarme terminar? Es que no. Tú me interrumpiste la vez pasada y yo dejé de hablar. A ver, a todos los días. Ya, ya, por eso. No, déjame terminar. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. No, sí, oye. Ya, ya, ya. Ya, ya. Mervi, que termine la Mervi. No, no, no. No, no, no. No, lo que estamos diciendo es que, a ver, estamos preocupados por la justicia. ¿Qué es la justicia? Dar a cada uno lo que es de propio suyo. No es justo que alguien que pagó toda la vida por una casa, en el momento en que se jubila y que ya no le alcanza porque ya no produce lo que producía antes, pueda venir el gobierno y rematarte tu casa. Por otro lado, las casas que son de subsidio no nos la pueden rematar nunca. Entonces, desigualdad, desigualdad, desigualdad ante la ley. Eso no puede ser. Eh, Musante. Ah, Hugo Musante, Hugo Musante. Creo, creo, creo que yo no cuestiono la recaudación fiscal en sí. Creo que sí ha estado muy cuestionada porque no se ha visto en obras públicas, en hospitales, en educación. Entonces, a mí me parece que a partir de la recaudación fiscal debiese ser la mejor instancia para permitir la redistribución de la riqueza. Pero solamente quiero dejar esto planteado acá en Sin Filtro. ¿Qué pasaría si la recaudación fiscal con algunos grupos fuese directo a parar en la construcción de un hospital, en la construcción de una escuela, en la construcción de una carretera? No sé. Porque quizás el sistema que tenemos hoy día no permite ver hoy a dónde van esos impuestos y la gente termina desconfiando. Y yo no quiero que se termine desconfiando porque sí creo que es una buena instancia de equiparar la cancha o de generar más justicia. Hubo, hubo, hubo. No, yo solo recordar que esta discusión sobre las contribuciones la dimos. Y quiero recordarla cuándo. ¿Y qué dijo usted en ese momento? No, no, se dio en el proyecto contribucional de los republicanos. Cuando José Antonio Kast quiso eliminar las contribuciones. ¿Se acuerda? Se quiso eliminar. Y la ciudadanía ya se expresó. Y así como recuerdan cuando se votó en contra. Y la ciudadanía votó en contra. No, Hugo. Votó en contra. Votó en contra. Votó en contra de ese proyecto contribucional. En consecuencia hay una voluntad soberana del pueblo con respecto a las contribuciones. A ver, a ver, ¿qué quiere decir? Perdón, no se pase para la punta, Hugo. No, no, señor, no. Se fue el pueblo que se pasó para la punta. No, no, no. Usted sabe a lo que me refiero. La Juanma, Juanma quiere decir algo. No, no, no. Es que es una cuchufleta. Juanma, Juanma. Es una cuchufleta. ¿Cómo, cómo, cómo, eso? Hugo, Hugo, Hugo. No, no. Ah, barba. Pero es lo que acaba de decir, Hugo, lo que acaba de decir, Hugo, un cuchufletazo, porque está hablando de las contribuciones dentro de una constitución mayor. Las contribuciones, digo, hagamos un plebiscito respecto de eso. Hoy día, en el caso Valparaíso, por ejemplo, la mayoría no paga contribuciones porque son casas, primero dado E, antigua 1953, muchas, y hoy día tenemos un deterioro completo de Valparaíso, por ejemplo. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que dice Iván, está malo el cálculo. ¿Cómo metemos eso dentro del cálculo? Porque hoy día le está azotando el bolsillo a la clase media, a la clase media emergente. Y eso es un problema. No, pero espérate, Juanma, lo que te, espérate, muchachos, lo que te está haciendo, perdón, perdón es que me meta, pero lo que te está haciendo servicio de impuestos internos es que le está mandando cartas a muchos contribuyentes para decir, le hicimos un mal cálculo. Sí. Año 2018, 2019, 2020, hicimos un mal cálculo, así que me tiene que pasar más plata. No, no, no. Usted, le vuelvo a insistir, puede cuestionar el valor. Hay un método, hay un sistema. Vaya impuestos internos, no acepte que le cobran de más. Y nosotros del municipio de Doña del Bar vamos a soldar a nuestros vecinos para que lo hagan.